El ciberfeminismo quizás sí que en origen nace como una corriente feminista que buscaba la reapropiación de la tecnología o de los conceptos tecnológicos por parte del propio movimiento, pero yo creo que con los años se ha convertido en una herramienta, en una forma de denominar a todos estos movimientos feministas que ahora también estamos utilizando la red para lanzar nuestros mensajes y lograr nuestros objetivos.